Música Hace unos cuantos días, se hizo viral, no solo en las redes, sino que los medios se hicieron eco de esto. Una cadena que había adquirido el mayor clásico, rapero, dembocero, artista, urbano, dominicano. Él dio una ficha técnica ahí de la bendita cadena, 2.2 aquello, una cadena enorme, que se yo, cuántos quilates, etc. No quiero detenerme ahí, porque honestamente, ese no es el punto. Cuando usted lee el mensaje que deja el mayor clásico en el post, haciendo alusión a que él hizo esto para ilustrar a los jóvenes dominicanos de que sí se puede. Y ese sí se puede es básicamente hablando de que si tú trabajas y lo logras, pues puedes lograrlo, ¿no? Bueno, pero en verdad, el mensaje está totalmente erróneo. No por la ostentación en sí de la prenda material que tiene un costo de millones de pesos. No, no. El mensaje está mal no por eso. Porque usted puede, vamos a estar claros con esto, usted puede, digamos, fruto de su dinero, gastarlo en lo que usted quiera. El fruto de su trabajo, que es su dinero, lo puede gastar en lo que le dé la bendita gana. Eso no se cuestiona. Pero cuando tú dices que tú vas a exhibir esto como un incentivo a que los jóvenes también se motiven a trabajar y a luchar por sus sueños, tomar el tema de una prenda ostentosa no es lo más indicado. Porque el mensaje que en verdad prevalece es que tú tienes que invertir tu dinero, lo poco o mucho que has ganado, en una prenda de valor para quedar socialmente convalidado como que tú has sido exitoso. Y ese mensaje es desastroso. Si cada persona que viene subiendo, que viene ascendiendo socialmente, cuando tiene dos pesos, lo que hace es que lo invierte en ese tipo de cosas, pues lo que vamos a hacer es a la larga a crear pobres. ¿Por qué? Para nadie es un secreto. Usted no tiene que ser un gurú de las finanzas para quedar en cuenta en que cuando, si usted pasa de tener dos pesos a tener un millón, lo justo es que usted piense en cómo invertir ese dinero y lo haga multiplicarse. No estoy hablando de ahorrar, no. Estoy hablando de hacer inversiones, que es lo correcto. Pero cuando tú ves ese tipo de mensaje, mucha gente de mente endeble, pero que está ascendiendo, lo que entiende es que para que ese éxito se refleje ante los demás, tiene que hacer ese tipo de gastos. Vamos a comprar, en este caso, una prenda ostentosa y ese mensaje va a producir, por lo tanto, el efecto contrario al que la persona que lo propaga tenía como intención inicial. Él quiere motivar a los jóvenes, pero lo que se va a dar ahí es que si unos cuantos jóvenes se motivan y compran algo similar, habrán hecho la peor compra o, digamos, el peor uso posible de su dinero. Y es ahí donde radica el malestar en este tipo de mensajes, que es, digamos, la ostentación en los artistas urbanos. Es algo normal, fruto de un desfase que existe en torno a lo que en verdad se ve como el éxito. En una sociedad madura, el éxito no está limitado a lo material. Más bien lo material es el reflejo de una persona que ha alcanzado una madurez, una sabiduría de vida, que le ha permitido, entre otras cosas, obtener eso. Oigan bien, le ha permitido, entre otras cosas, obtener eso. Pero para nuestros artistas urbanos que vienen de barrio, que digamos que en su casi totalidad no han pasado por ese proceso de madurez de vida, pues lo que tienen al vuelo es el tema material y eso es lo que van a exhibir. Pero eso quizás no sea tan criticable. Ahora, cuando vi ese mensaje en donde el mayor mostraba esa cadena y que esa, entre comillas, inversión era algo inteligente, me quedé con eso. Porque en la práctica tú y yo sabemos que no es así. Todo el que viene ascendiendo comienza a tener éxito, no llega a rico haciendo ese tipo de compras. Es gastando, qué sé yo, cuántos millones de los que tiene, de los que ha trabajado, de los que ha ganado en eso. No es así como una persona alcanza el éxito material. Pero en una sociedad donde esa es la meta, es necesario comenzar a mostrar rápido ese tipo de cosas. En los artistas urbanos son las cadenas, lo que hasta hace poco le llamaban los blin blines, algo así, ¿no? Pero en el caso incluso de nuestros funcionarios existe también una competencia de ostentación. No sé si hoy día sigue siendo así, pero lo cierto es que en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana llegó a darse una competencia entre funcionarios por quien tenía el carro más caro. Eso es el equivalente a las cadenas en el mundo urbano. Pero también en nuestra sociedad se dio una competencia entre señores ya entrados en edad de clase media alta con su segunda base. ¿Quién tenía mejor a su respectiva segunda base? No que yo la mudé en un penthouse ahí en Piantini. No que yo la mudé en Gasco en otro penthouse, etcétera, etcétera. Ahora, siempre hay consecuencias, o más bien siempre hay competencia, quise decir. Siempre hay competencia incluso en el plano intelectual. Pero me parece que esta que llevan estos muchachos con sus prendas materiales es la más baja, la más superficial, la menos edificante. Y me quedo corto porque si es menos edifica algo, pero me parece que edifica en tasa cero. No es inteligente tú comprar una cadena o quizás un carro ostentoso. No es que no te compres uno del año, pero de repente no es necesario o inteligente para ti comprarte uno 20 mil dólares más caros y más aún si es de la misma línea o mismo modelo que cuando tú le sumas prestaciones, pues se mete en el campo de los 20 mil. Esta es una de las tantas cositas que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes van absorbiendo por parte de sus ídolos. Por eso es que es importante hoy más que nunca que usted como padre de familia se saque un tiempecito para dos cosas. Una, para ver qué están consumiendo sus hijos a ese nivel. Y dos, para, digamos, dejarle caer un poco de su sabiduría de vida, de lo que usted ha aprendido. Y ojalá, lo que usted sabe que le ha sido válido a usted. Y ojalá que su hijo lo escuche. Porque aquí lo que hay es una ecuación básica. Si no eres tú quien forma a tu hijo, lo va a hacer no ya solo la televisión, lo van a hacer las redes sociales, lo va a hacer el internet. Y claro, quizás de repente no es muy sensato pensar que un padre o una madre van a formar a un niño intelectualmente. Pero van ganando, van ganando. Si al menos a ese mismo niño lo adiecerán a un punto que le permite a él tener activo su sentido crítico y la duda. Ya con eso, ustedes como familia habrán dado un gran paso. Y en esa misma línea, todo lo que se le pueda enseñar a un niño de educación financiera, todo lo que usted ha aprendido, que usted sabe que es bueno, que funciona, páseselo a él. Porque esa es una forma de contrarrestar esta defensa y este tipo de... Y no lo digo de mala gana, pero es una estupidez. Esas estupideces de pretender que una prenda ostentosa a este nivel es un asunto que deba hacer sentir orgulloso a quien ha gastado ese dinero, cuando con toda seguridad lo que ha hecho es simplemente un despilfarro. Un despilfarro. Eso le pudiera lucir a un Bill Gates, le pudiera lucir a un Elon Musk, pero oh, qué casualidad de la vida, que usted nunca va a ver a esa gente genuinamente rica haciendo ese tipo, ese tipo de cosas.